Bueno, buenas tardes a todas las personas que han asistido hoy. Hoy creo que no, avisó que no venía Alicia. Bueno, la extrañaremos con sus preguntas, que generalmente es la que más pregunta, y extrañaremos sus comentarios, su presencia, así que bueno. Pero el resto creo que estamos todos y vamos a dar comienzo a esta sesión. Bueno, yo creo que antes de comenzar con Napoleón, yo proponía, como me pidió Andreina, que fuera ella la persona que presente el cuento la semana próxima. Bueno, entonces no sé si están de acuerdo para que de una vez que demos, contestes en eso. Ya tú sabes, Andreina, que tienes que mandar el texto mañana o el sábado. Ah, bueno, mañana es sábado. Mañana es sábado, sí. Mañana es sábado, es decir, antes del lunes que lo estés enviando para que lo podamos leer el fin de semana, si es posible. Correcto. Lo prometo para el domingo en la mañana, lo estoy enviando. Ok, ok. Chéverísimo. Bueno, entonces ya tenemos la persona que va a ser bombardeada, digo, la persona que va a ser estudiada la semana que viene. El cadalso literario. Cadalso literario. Sí. Tenemos que buscarle patrocinadores también al cadalso literario. Este, porque bueno, esta es la sesión del taller de cuento del diplomado de narrativa del Centro Nacional del Libro. Y bueno, acá estamos trabajando seriamente, aunque nos ríamos bastante. Estamos trabajando seriamente en torno a la elaboración de cuentos y de libros de cuentos. Les quiero adelantar una cosa. A partir de que se cumpla la primera ronda, esta primera ronda de presentación de un cuento, vamos a tratar en lo posible, para agilizar las cosas, de presentar dos cuentos por persona. Para que, al menos, tan pronto empecemos con esa modalidad, se pueda, ya la persona tenga tres cuentos presentados. Y si tenemos chance, que debemos tenerlo, tener otra, otra, otra tercera ronda en la cual se presenten dos más. Y cada quien habría presentado, ante todos sus compañeros, cinco cuentos. Y eso creo que les puede ayudar mucho más de nada más que yo los vea. Yo me comprometo a ver los cuentos de todo lo que ustedes vayan trabajando y me vayan enviando. Eso sí, les pido que me los envíen cuando ya estén seguros de que creen que ya se pueden publicar. Porque si me los empiezan a enviar, bueno, tengo el título, el título es esto. Y ya yo no sé, bueno, les digo, sí, está bien el título. Y a la semana siguiente me dicen, el primer párrafo es este. No, así no llegamos a ninguna parte. Tiene que ser que los cuentos estén ya terminados. Y entonces yo puedo revisarlos y les voy diciendo lo que yo crea. Ahora, no me crean a mí 100% acerca de que el texto esté bueno o no lo esté. Yo trato en lo posible de ser lo más objetivo que pueda para que los comentarios y consejos que les doy sean nutritivos, les sirvan. Pero no necesariamente quiere decir que yo tenga siempre la razón. Si ustedes creen tenerla, busquen los argumentos para mantener su idea y listo y adelante. Por cierto, no sé si me quedé solo. No, aquí estoy yo. Ah, ok. Aquí estamos. No, es que no los veía. No sé dónde se ponen. Ah, ya sé dónde se ponen. Aquí, aquí veo más o menos quiénes están. Solo que hay varias personas que están en la oscuridad. Incógnito. Están de incógnito. Sí, exacto. ¿No tiene miedo al patíbulo? Nori está de incógnito. ¿Le tiene miedo al patíbulo? Sí, Nori nos pone una luz al frente para que veamos que ella está, pero no está. Es decir, a lo mejor pone un muñeco ahí y nos hace creer que ella está. Bueno, ya aquí estamos. Está Soriana también. Estamos todos. Bueno, sí, solo falta Alicia. Bueno, vamos a, vamos entonces a comenzar con, vamos a decir, los comentarios en torno al cuento de Napoleón. Al cuento cirugía de un recuerdo, la cirugía de un recuerdo. Vamos a ver qué, qué dicen. ¿Quién comienza a disparar? Digo, a decir cosas. Yo tengo, Armando, algo por aquí escrito. Ok. Yo me atrevería a comenzar. Este, y bueno, pudiera decir lo siguiente sobre el cuento de José Napoleón. Me parece muy grata la manera como él cuenta. Me pareció agradable, pues. Es una lectura que te invita a seguir. Me pareció en ese sentido positivo. Pero a mí me parece, es una apreciación muy personal, ¿no? Me parece que el cuento de José Napoleón empieza en el segundo párrafo. Es decir, el primer párrafo o la información que él coloca allí, yo la pondría posterior, o la incluiría dentro del texto posterior a ese segundo párrafo. A mí me parece que ahí es donde comienza. Luego, sigo leyendo. Me da la impresión, así como le dijimos en algún momento, alguna de nuestras compañeras anteriores, porque me da la impresión que el cuento de José Napoleón tiene más de anécdota. O sea, no ha pasado todavía completamente. Tiene de cuento, pero tiene mucho de anécdota. Me da la impresión a mí. Entonces, me falta un poco más para convertirlo totalmente en un cuento, en una historia, pues. Y esto lo observo en unos párrafos que están en la última página, sobre todo en la página número tres. Los párrafos tres, cuatro y cinco los leí y me parecieron que tienen mucho de anécdotas. Son anécdotas personales de él. Entonces, yo eso lo transformaría más en cuento. Es mi observación. Tomando en cuenta esos detalles, pues, es lo que yo le diría. Del resto me pareció muy agradable la lectura. Pero sí le falta un poquito para convertirla, de llevar de anécdota a cuento. Es mi observación. José Napoleón. Compañero. Ok. Por cierto, José Napoleón, no te dimos chance a que te presentaras. Ah, que verdad. Que verdad. ¿Y ahí? ¿Si hay oportunidad todavía? Sí, sí, dale, dale. Bueno, rápidamente. Vamos a decir que este Trujitano no proviene del oficio de la escritura. Ni del oficio tampoco literario. Viene más bien del área de ingeniería. Yo soy ingeniero de Odesta. Una extraña profesión. Egresado de la Ilustre Universidad del Zulia. En aquella época, cuando los trujillanos se iban a estudiar a la, tenía dos opciones principales. Uno estudiaba a la ULA, en Mérida, o estudiar en Luz, en Maracay. Luego de graduar, pues trabajé por casi 30 años en Caracas, en una institución histórica, que era lo que llamábamos antes la Cartografía Nacional, adscrita al MOP, posteriormente al Ministerio del Ambiente, y a partir del año 2000, pues, su nombre es Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, adscrito al Ministerio de Planificación. ¿Eso es el edificio Camejo? Exactamente, exactamente. Ahí estuvo desde el año sesenta y pico hasta hace pocos años, que se está mudando para ir para una torre ahí en Chacaito, hermano. Ok. Bueno, trae un gran trabajo donde parte de, que como me gustó mucho y disfruté mucho, ese trabajo lo realicé con gran satisfacción, y es tanto así que, bueno, el cuento que hoy nos toca discutir, pues, viene de ser un cuento de manera, vamos a llamar, autobiográfico, porque todo lo que está narrado ahí, podemos decir que realmente sucedió con algunas cositas que yo le coloqué por aquí y por allá, con el fin de tornarlo un poco más literario. Eso fue lo que hice, pero eso es lo que puedo decirle, y es una escritura, digamos, como gran parte de lo que, no de mi fuente, pero sí de mi fuente de historia, pues, viene del aspecto, digamos, localista. Siempre trato de conseguir algún, el personaje más loco de la ciudad, del pueblo de donde yo soy, algún evento, alguna situación histórica, la adorno desde un contexto histórico, y de allí voy formando mis cuentos. Ese es el objetivo que tengo, y a futuro, aunque se puede decir que sea, tal vez, un contexto localista, pero ese es lo que a mí me gusta, y siempre le gusta colocarle algo histórico por un lado. Así que la crónica y la cirugía de un recuerdo fueron parte de esos recuerdos que sucedieron tal cual como estaba allí. Tal vez el conflicto que veo yo, a manera de explicarlo, es esa disposición, esa problemática que se sostuvo para llevar la ligua hasta allá, y el recuerdo en el tiempo, claro, en el tiempo es obvio, del abuelo como está descrito allí de esa manera. Por lo demás, muchas gracias a todos ustedes por haber tomado un rato, un ratito ahí por agradarse, o tal vez por amargarse con la lectura de la cirugía de un recuerdo, pero muchas gracias a todos por tener presente y leerme durante un rato. Muchas gracias. La breve presentación que tenía por acá. Bueno, ¿quién más tiene comentarios? Armando. Yo quería comentarle algo más. Fíjate que yo le hablaba del segundo párrafo como un mejor comienzo para el cuento. Incluso tiene una buena frase introductoria. El cuento, el segundo párrafo del trabajo de José Napoleón. Por eso que yo decía, acá comienza el cuento en el segundo párrafo. ¿Lo tienes a la mano para que lo leas y nos lo refresques? No lo tengo a la mano. No sé si José Napoleón lo tendría allí a la mano. No lo tengo. Yo lo tengo aquí. Adrián Treino. Ah, sí. Sí, es para refrescarlo. Pero lo leo, este armando completo. Sí. No, lee el comienzo del párrafo. Voy. Del segundo párrafo es el que me refiero yo. No importa. La primera, también, esto es muy rápido. El poblado de Parímavé se encuentra al sureste del estado Amazonas con una precaria pista aérea en sentido norte-sur. Cercano a las nacientes del río Orinoco. En el extremo sur de la pista se encontraba el campamento del ejército venezolano. Al medio, al lado izquierdo, algunas casas vecindes tartaladas. En el extremo norte de las chozas de los indígenas de Yanomami, una de las casas estropeadas era el campamento de los miembros de la Comisión Técnica Aerocartográfica. Segundo párrafo. Una tarde, revisaba mi cara en el espejo colgado en una de las esquinas de nuestra habitación inmensa, un espacio que servía de dormitorio general para todo el grupo de trabajo. Ingenieros, técnicos, cocineros, pilotos, obreros y mecánicos. Allí, colgando, estaban las hamacas bien distribuidas, una al lado de la otra, un salón rústico sin paredes divisorias que eliminaran o disminuyeran los rungidos, los gases silenciosos nocturnos y las frases incoherentes de quienes hablaban dormidos. Fin del segundo párrafo. Ok, bueno, este, no sé, tú decides si lo dejas como está, si cambias el oro. Es que, disculpa, Armando, es que yo le quise dar como si viniera entrando como en un avión, un plan, general de todo. Donde yo pudiera ver la pista, los tres que estoy, y luego hago una vista muy cercana desde el campamento. Y luego hago una, 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 como he dicho, una cámara en pequeñito que ya es la descripción donde estoy en el espejo. O sea, vengo desde lo macro a lo micro, hablándonos más o menos. Y lo que sugiere Andreina no está nada mal la idea, porque también sería como dar un salto hacia atrás para justamente comenzar como, como algo de adentro intimista y luego el plano general, ¿no? Ok. Tiene sentido, es decir, de todas maneras, el orden de los trabajadores no altera el viaducto. Así que bueno. Ok, déjame considerarlo. Sí, no, no, está bien. Simplemente míralo. ¿Quién me va a intervenir? Vamos, Yondeli. Llegó Yondeli que me preocupaba. Yo puedo seguir. Sigue, Teresa. Ajá. Bueno, yo voy a ser como Yondeli. Voy a hacer una disección. Cirugía, una cirugía. Yondeli, dos. Voy a hacer una pequeña cirugía. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con Andreina. en que deberías arrancar con el segundo párrafo. A mí me parece que es de verdad. Andreina tiene toda la razón para mí, a mi modo de ver. Porque ese segundo párrafo es más atractivo para un comienzo. Tiene más enganche del que ya tiene de por sí el cuento. Lo que pasa para mí es que se te está saliendo mucho de la profesión con la aerocartografía. ¿No? Luego tengo aquí que tienes que, ¿cómo se llama? Unificar el uso de las comillas. Porque tienes unas comillas de una que son como antiguas, creo que ya no se usan y después tienes otras comillas que sí creo yo que son las adecuadas. porque a mí eso me lo han corregido los editores de Ciudad Caracas. Ok. Luego una, mejorar un poquito la construcción en el párrafo que dice revisando mi cara en aquel espejo agrietado de manchas oxidadas donde dice al final hablaban de cualquier en ese párrafo, ¿no? Hablaban de cualquier tema desde el reciente terremoto de Caracas, la cercana llegada del hombre a la luna hasta la época sufrida de las niguas. Eso de hasta la época sufrida de las niguas, no sé, creo que que hay que mejorar un poco esa frasecita. Luego tengo en el párrafo que comienza diciendo por suerte en menos de una semana estaríamos saliendo de Parímavé hacia Caracas. Así que coma yo creo que esa coma no debería ir sino que decir así que la cuidaba como una mascota minúscula y no así que coma digo yo, no sé. Ahora, en cuanto a las observaciones generales, escribí, es un cuento muy ameno que mantiene el interés del lector. Luego anoté ahí rápidamente que estoy de acuerdo con Andreina en lo que respecta a ese segundo párrafo que debería ser el que con el que se comience el cuento y te quedaría extraordinario a mi bobo de ver también. Entonces, yo digo luego que es un logro traer recuerdos del pasado y con ello reivindicar la sabiduría de los abuelos y las abuelas a partir de la picadura de una larva. Agradezco a José Napoleón porque aprendí acerca de lo que es la aerocartografía y las niguas. Yo no sabía que era una nigua, sino que solo sabía el refrán de que come más que una nigua. Fíjate, José Napoleón, me llama la atención que la picadura de la nigua, según lo que investigué, no le causó escozor ni hinchazón al protagonista de nuestra historia, porque según lo que leí es bastante incómodo la hinchazón y la picazón y el protagonista no hacía más que cuidar como que si la nigua no le molestara hasta que su abuelo la viera guardándosela al abuelo, ¿no? Sí. Parece incluso algo erótico, parece algo erótico incluso. ¿Qué te parece, Armando? Y un placer erótico, tener un anigo en el pie. Ay, sí, en el dedo gordo. Sí, podrías hacer un tutorial por internet de nuevo erotismo. Mira, y además, José Napoleón, te digo que me impresionó ese cuento en la noche. Yo me imaginaba que tenía un bicho de eso que se me podía meter en un pie, no sé por qué, porque me impresionó mucho el cuento, De verdad que es bueno. Me acordé de la metamorfosis de Kafka. exacto. Luego, Armando, yo digo que tengo dudas acerca de la sangría. Yo, no sé, a mí me, yo estoy acostumbrada primero a leer sin la sangría y a escribir sin sangría. No la estoy utilizando, entonces me gustaría que Armando me despejara esa duda. Bueno, lo que yo te dije antes, que tengo aquí anotado, que las comillas, el uso de las comillas deben unificarse. Y por último, tengo las felicitaciones para José Napoleón. Gracias, Teresa. Gracias, Armando. Mira, grande rago y rapidito sobre la sangría. La sangría es una consideración con respecto al lector. es un elemento de elegancia en el texto para colocar espacios blancos y que no sea todo como una especie de cobija que comienza arriba y termina abajo o como un paño, sino que cada vez que hay un punto y aparte, hay un espacito que permite ver que hubo un punto y aparte y es como una consideración con el lector. Ahora, si no te gusta, puedes ponerlo como hacía Samuel Becke, 50, 60 páginas sin un solo punto y aparte y todo seguido y bueno, yo creo que le dieron el premio Nobel porque no sabían cómo leerlo. Armando, ¿y si se deja? Porque ahorita entre párrafo y párrafo se abre un poquito el espacio, se abre más. Sí, pero eso, eso, vamos a decir, eso no funciona cuando tú tienes, cuando lo haces libro por la sencilla razón de que mientras más espacios abre, el problema es que aumentan las páginas y aumenta el costo. Entonces, uno tiene que pensar también en el editor, tiene que pensar en el lector porque en el fondo el lector va a decidir, el lector va a ser la persona que va a decidir comprar nuestro libro. El editor es la persona que decide publicarlo y entonces no podemos pensar, bueno, yo le paso por encima, hago lo que me da la gana y que, no, no puede ser. Los editores, ¿cómo creen ustedes que yo he conseguido que me publiquen 96 libros? Porque simplemente los editores ven que uno tiene hasta consideraciones con ellos, pues. Hay que aprender un poquito como esos detalles, son detalles de elegancia, de detalles de cierta, entre comillas, caballerosidad, porque yo también llamo que puede ser damosidad. Yo creo. Dejar espacios para que el lector se le refresque la vista y dejar espacios para que el editor no se, no se pierda. Es decir, es más fácil descubrir cuando se está corrigiendo y tú lo debes saber, un párrafo que se extravió o se, o se comió, se lo comió el programa o algo así que está con un punto y aparte que un párrafo que está todo consecutivo. son detalles son detalles tipográficos y detalles editoriales y detalles para los lectores que uno debe aprender a respetar. Bueno, ¿quién más sigue? Hablen, no se preocupen si todos van a ser sometidos al al cadalso. anúnciense con bombos y platillos, aquí estoy, pongan una fanfarria y listo y entran. Bueno, voy a tener que señalar con el dedo, como decían las maestras, las maestras decían, bueno, voy a tener que señalar con el dedo quién va a intervenir y entonces todo el mundo se metía debajo del pupitre, yo lo hacía, por ejemplo, no sé si los demás, dale José Luis. Bueno, sobre el relato de Napoleón, voy a verlo en dos aspectos, en un aspecto digamos de la sintaxis, del vocabulario, noto que Napoleón tiene, vamos a decir, tiene madera, se nota que ha redactado por informe y mantiene un buen manejo del lenguaje, lo noté allí, o sea, que no es un escritor novato en el sentido de que puede cometer muchos errores, hay algunos detalles así como lo que estaba marcando Teresa, las comillas, pero en general noto que tiene un buen dominio del lenguaje. Ahora, sobre la parte literaria, coincido mucho con Adriana, tanto que al principio el relato parece más que apareciera que él se está como haciendo un reporte técnico cuando empieza a explicar detalles del lugar donde está llegando y después comienza así la historia. A mí me pareció más una anécdota larga que un cuento. Lo empecé a leer y me causó gracia. La narración es, digamos, que tiene algo de gracia. Una persona se ve un amigo y hasta que la vuelva. Pero creo que le faltó algo de intriga de que te enganchara por saber algo especial. Yo creo que en esa parte creo, no sé, a mi parecer. Me da la impresión de que Napoleón no se regala. O sea, que se fue por una narración digamos sencilla. Pero le veo a Napoleón que tiene madera y yo le invitaría a que se arriesgara un poco más. O sea, que tratara de elaborar sus cuentos con más garras, con más ambición. Porque se ve que tiene coqueto. Ok. ¿Quién sigue? Y bueno, paráte. Eso es lo que tiene que ser. ¿Quién sigue ahora? Vamos a ver, en el orden que tengo aquí, tengo una señora llamada Noris Antonia Pacheco. A ver, Noris, manifiéstate. ¿Quién? Es probable que Noris no tenga acceso al micrófono. Parece que no tiene. Sí. A lo mejor yo estoy justo. Ahí está. Ahí está. Noris, no te escuchamos. No te escuchamos, Noris. Está muy interesante lo que dice, pero no te escuchamos. No, no sé. La conexión de ella parece que no está buena hoy. ¿Me escuchan? Ahora sí te oímos. Adelante. Bueno, yo quería intervenir de último, pero bueno, ya me pusieron aquí y tengo algunos detallitos. A mí me gusta la introducción que hace José Napoleón sobre el campamento. Lo único que quedo un poco perdida, porque yo generalmente me estrabillo en cualquier dirección, es cuando dice al medio y luego al lado izquierdo. Pero a mí me gusta esa introducción. No me gusta mucho la historia de la nigua porque así como asquito, sobre todo cuando vi una foto en Google, que la busqué por internet, por la web, y vi cómo se ponen los pies y me pareció de lo más horrible. Respecto a si es una anécdota, no es una anécdota, o cómo es, yo pienso que allí, yo pienso que allí pueden permearse los géneros, pueden permearse de alguna manera, que si es un texto que si comienza allá, tenemos a Piglia, Piglia permea los géneros, hay ensayos, hay cuentos, hay crónicas en las obras de Ricardo Piglia, entonces, realmente, no sé, yo creo que es una cuestión ya de revisión, de tomar nuestras observaciones y hacer una revisión de lo que él quiere, de lo que él quiere presentar. Lo otro, pienso que él pudo explotar y casualmente lo conversamos porque él me hizo referencia la parte donde refiere a, y valga la redundancia, discúlpenme, lo de Sansa, lo de, de Cata, pues, lo de Gregorio Sansa con la cucaracha, quizás pudo darle un poquito más de fuerza allí, pero, en líneas generales, yo, yo lo siento, siento bien en el texto, él es, lo veo cuidadoso, veo que, que está haciendo algo que, que, creo que a él le llena de afecto esos recuerdos, sobre todo, siento que le llena de afecto ese recuerdo, es lo que puedo decir de, de eso, ¿no? que, este, que si esa va a ser su temática, esos recuerdos y eso, me parece muy bien, eh, hace mucho que yo leí un libro que decía textos, textos, naufragios en la calle, se llamaba el libro, no recuerdo el autor, y eran textos muy disimiles, y algunos no se podían llamar cuentos, eran sencillamente unos textos que tenían un componente poético, digamos, que tenían poesía, que digamos, que tenían algún poco de relato, pero no necesariamente, este, eh, ni eran malos ni nada, eran, eran atractivos y eran agradables, yo pienso que aquí, este, sería bueno, una sugerencia que hago, ¿no? Así como cuando uno hace las tesis, las tesis de, cuando se va a graduar en el posgrado, en el pregrado, tiene unas normas APA, yo pienso que aquí sería bueno tener unas normas APA para que todos nos refiramos a las mismas cosas, el margen, la sangría, este, el tipo de comillas, todo, eso sería muy bueno, porque realmente yo pienso que nos ayudaría, nos ayudaría en ese sentido. Y lo otro, bueno, sobre el cuento, es cuento, ¿hasta qué punto nos vamos a someter al esquema de que es un cuento, o bajo qué criterio vamos a establecer que es cuento? Es lo que voy a decir. Chaito, pues. Bueno, este, yo creo que eso de someternos a las normas, a unas normas APA, Nori, el escritor no puede estar sometido a ese tipo de normas, eso es en las cosas académicas en las cuales la burocracia priva por encima de la creatividad, nosotros somos al revés, la creatividad priva por encima de la burocracia, entonces no podemos caer en eso, es decir, yo generalmente pongo las mismas, los mismos márgenes, las mismas cosas, pero es porque estoy acostumbrado al manejo editorial y a todas esas cosas, yo he sido, aparte de ser escritor, he sido editor, he sido corrector de pruebas, corrector de estilo, periodista, comentarista de libros, he escrito notas de contraportada, he sido director literario de una editorial y director de otra editorial, entonces digamos que estoy acostumbrado a ver las cosas desde la perspectiva del escritor, del editor y también soy lector, entonces también lo veo desde esa otra óptica, pero no, las normas APA, si yo pudiera dinamitarlas, les diría, les pondría una bomba de 10.000 kilotones a las normas APA, porque están dañando la escritura de muchísimas personas, deteriorando la forma de escribir y de pensar de muchas personas y convirtiéndolas en una especie de zombies que lo único que hacen es citar y mal citar, porque el problema es que la cita está bien, tú no te vas a agarrar ideas de otro ni textos de otro, pero lamentablemente allí todo tiene que ser, vamos a decir, respaldado y el respaldo tiene que ser entre comillas, puras cosas entre encobilladas y a mí eso me parece terrible porque entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿dónde está el pensamiento propio? ¿dónde está el libre albedrío? ¿dónde está la libertad de escribir de cada quien? Hacer una tesis de grado de posgrado lo que sea termina siendo colocarse uno una camisa de fuerza para escribir y así no se puede escribir. Entonces, yo creo que nuestra ausencia en los grandes escenarios de la ciencia tanto social ciencia aplicada ciencias puras a nivel internacional se debe a ese apego a la burocracia escritural. Nosotros no sabemos ir más allá de eso. Es decir, hemos caído en manos de administradores del escrito y no en manos de personas que sepan escribir y eso es terrible. Y bueno, si yo pudiera hacer una campaña y que alguien me escuchara en contra de las normas APA y en contra de todas esas cosas, les digo que lo haría. Sería el antipresidente de la cuestión académica. Pero bueno, esos son mis rollos personales. Pero creo sinceramente eso. Nos falta, hoy no apareció Félix tampoco, a lo mejor no se pudo comunicar o tendría algún compromiso. Entonces, no están ni Alicia ni Félix, pero sí está John Delis, el temido John Delis. Hola. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, eso de, esa discusión de las normas ARPA a normas APA, eso tiene que ver con un campo que es el campo de la escritura académica, que no es nuestro, no es nuestro caso, nuestro caso es la escritura creativa, por lo tanto, pues no aplican esas normas ni las APA ni todos los sistemas de escritura académica que existen actualmente. Este cuento de la cirugía de un recuerdo me gustó mucho, es bastante ameno, es bastante agradable porque parte de los recuerdos, de las vivencias y es muy, es muy fotográfico, es muy, como dicen, cinematográfico, me hizo crear todas las imágenes, a mí me parece muy bien en esa introducción que él hace cuando comienza con el poblado de Parimavés, describiendo el poblado, la autopista y donde está ubicado el campamento porque nos ubica en tiempo, perdón, en el espacio, nos ubica en el espacio y también más tarde nos ubica en el tiempo cuando él relata que es en su tiempo cuando trabajaba por allá, por esa zona, como ingeniero. yo al cuento lo que le quitaría sería el tercer párrafo, es un párrafo que está de más porque nos adelanta la historia, nos dice todo y leer ese párrafo allí que está mal metido o mal ubicado ya no tiene más sentido el cuento porque viene muy bien y ya nos dice que agarra un anigua y lo que le pasa, ya uno sabe qué es lo que pasa, yo le quitaría eso. Está como sobrando ese párrafo y trabajaría más el final, el final me parece estupendo esa frase con la que cierra el abuelo pero me hubiese gustado que que describiera un poquito más la situación del abuelo, cuál era la mirada, cómo puso los ojos, cómo pensó, cómo fue su expresión cuando dijo aquello y quitarle esa frasecita que dice evocó el abuelo porque está de más también. Además que no evoca allí, él está sentenciando, está afirmando, está diciendo algo muy sabio. Quitarle eso y enmarcar esa oración final en ese momento cuando él descubrió que ya le, bueno, él se dio cuenta que ya le había sacado la anigua y ver la mirada del abuelo y porque el abuelo era un sabio, el abuelo en esa zona de los Andes también yo lo sé porque yo soy también andino y en mi pueblo en Altamira de Cáceres en el pueblo donde yo viví se veía mucho las niguas y yo veía a mi abuelo y a un tío a un tío que tenía este hijo de mi abuelo cómo se sacaban las niguas ellos calentaban la aguja prendían una vela y calentaban la aguja la punta de la aguja en la vela para desinfectarla y entonces ahí se la metían y se sacaban esa costrica blanca es como una metrica blanca pequeñita porque las niguas están donde hay cochineras donde hay cochinos marranos también en el monte en el barro y como ellos eran agricultores se la pasaban pues mucho lidiando y haciendo faena en el campo y a mí cuando era niño también creo 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 que me dio no sé si fue a mí o a uno de mis hermanos que tuvieron que sacarle una niguas porque agarró niguas y nos la sacaron con agujas así es que es por eso que me causó mucho mucho agrado el cuento porque me hizo recordar esta esa situación en cuanto a los aspectos formales yo veo que el cuento está muy bien está muy bien redactado este lo de las comillas no le veo cuál es el problema yo creo que veo siempre que se usa comillas cuando el escritor se refiere a su pensamiento no cuando está hablando que usamos el guión como indicativo de que hay un diálogo pero cuando hay pensamiento se usa la comilla no sé cuál es el cuál es el problema que hay con el uso de la comilla me parece que está bien y bueno de resto si lo veo que podría sacarle un poquito más de provecho para que para que porque el cuento está como entre la crónica y el cuento más que una anécdota porque él supera creo que supera la anécdota en toda esa descripción que hace de 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 cómo la persona que agarró la anigua que es el propio narrador en vez de sentirse incómodo disfruta tener la anigua allí y la lleva como un trofeo y eso y eso es la eso es lo eso es lo que le da la literalidad lo literario a la historia a la anécdota porque esto rompe con la lógica de que a alguien que tiene una anigua le molesta le fastidia quiere sacársela se preocupa porque eso se puede infectar en cambio esta persona más bien la la asume con orgullo la disfruta la la caricia y la cuida de manera de ya sabemos por qué porque se la quiere llevar a su abuelo como como un trofeo este entonces pareciera estar como entre la crónica el cuento pero es muy agradable es bastante agradable la la historia allí contada bueno es todo lo que tengo que lo leí dos veces tratando de de buscarle algo donde donde a hincarme para la crítica pero no no me parece muy bueno muy bueno solamente esas dos sugerencias cambiarle el tercer párrafo que es un párrafo que está de más que estorba allí porque nos adelanta lo que lo que puede pasar no tiene ningún sentido que esté allí y el trabajar un poquito más el final dejando esa esa eso que dice el abuelo algo tan pequeño hace que se despeñen tantos y grandes recuerdos e inunden el presente bueno acompañar todas esas frases con una descripción de 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 la expresión del abuelo porque me parece genial ese final y quitarle eso evocó el abuelo porque está de más ya sabemos que el abuelo más que el abuelo eres tú o el narrador el que está evocando todo aquello esa es mi mi observación ok Soriana tú vas a intervenir tuviste el cuento no lo leí entonces como que no siento que tenga como que suficiente para dar una una opinión para participar en esta ocasión claro bueno sin embargo yo nunca he visto una anigua pero ya tanto que han hablado de la anigua yo no quiero ver ninguna ni siquiera por el erotismo que está proponiendo José Napoleón no que va no sé no sé no bueno disculpa Soriana disculpa pero a Soriana no la vi no la vi en el grupo y por eso varias sesiones que no estaba entonces se me pasó Soriana Soriana está como oyente aunque la vamos a asimilar la vamos a asimilar al taller así que ella ha tenido estatus de oyente pero la la vamos a asimilar poco a poco miren al respecto yo tengo que decir algunas cosas ¿no? y por cierto Napoleón antes de que se me olvide cuando termine el taller es como una unos 40 minutos después de que termine el taller te puedo llamar ok claro no te llamo de inmediato porque hoy me toca inyección de eritropoyetina y eso es un ratico mientras me inyectan en la barriga así que bueno este yo tengo observaciones bueno voy a hablar de las comillas las comillas lo que dice Teresa es cierto en el periodismo en el periodismo las comillas se han utilizado las que son dos comas nada más a la izquierda y dos comas a la derecha el tipo de comillas que usaste José Napoleón todavía se usa en tipografía y se usa en ciertos libros hay editoriales que todavía la usan muchísimas editoriales incluso grandes todavía la usan alfaguara por ejemplo todavía usa ese tipo de comillas este pero si uno pone las otras usan las otras no hay ningún problema en la prensa si las comillas tienen que ser siempre las comillas que son doble coma en la parte superior izquierda y en la parte superior derecha de la frase que citamos este de allí la observación que te hace interés en la prensa pero en los libros todavía se pueden usar cualquiera de las dos con respecto al texto el texto a mí me gusta aún aún y cuando es un tanto si se quiere es perpéntico en el sentido de darle protagonismo a un ser diminuto y y a presentarlo como como estoy diciendo un poco en broma pero también en serio como una especie de placer erótico pero pero si creo que debes ahondar en una en unos detalles está muy bien la introducción tú quieres hacerlo en verdad como recuerda la llegada al campamento y la vista aérea como si fuera podría presentarse como si fuera una vista de dron luego la llegada al campamento luego la descripción del campamento este y todos esos elementos le dan pero similitud al texto es decir se pueden pensar que son los elementos este del de la verosimilitud que están allí presentes ¿por qué? porque hay una gran exactitud en cuanto a los datos tú como ingeniero estás interesado no solamente en que aparezcan los datos que permitan situar en el tiempo y en el espacio al texto sino que también quiere que esos datos te ayuden a ser verosímil lo que tú estás empezando a contar por ese lado creo que está bastante bien me parece que vale la pena oyéndote hablar creo que si tú vas a trabajar con recuerdos y esas cosas me parece que el título cirugía de un recuerdo en vez de ser el título para el cuento podría ser el título genérico del libro cirugía para los recuerdos cirugía para recuerdos algo así creo que funcionaría con un título genérico y estaría bastante bueno me parece que ese título se desperdicia acá en un solo texto creo que el nombre es muy bueno sin el artículo quitarle el artículo la porque lo vamos a decir le resta fuerza de mi punto de vista lo otro yo creo que debes ahondar es en las sensaciones la sensación de tener la nigua que evidentemente el personaje que tú eliges que viene siendo como un socias tuyo es decir a lo mejor tú pasaste por eso y quieres presentarnos pero la sensación que tenía de que generalmente se identifica con un escosor con un picor muy fuerte con hasta malestares y cosas así ver qué es lo que siente el personaje y por qué él toma la decisión de que en vez de estirpárselo y pedirle a los que se sientan a los indígenas que se sientan a estirpar miguas y a estirpar piojos pedirles a ellos que lo quiten que lo saquen en vez de hacer eso prefiere conservarlo y llevárselo al abuelo pero para eso necesita presentarse una serie de sensaciones y hasta de ser posible de algunas emociones que permitan establecer la diferencia entre quererse quitar algo que genera malestar en la mayoría de las personas pero que en este personaje genera algún tipo de placer creo que ahí es donde le tienes que agregar algo en cuanto a si es una anécdota o no yo creo que tenemos que perderle el miedo a la anécdota ha habido durante años más o menos los últimos como 15 años un un movimiento anti anécdota en la literatura que a mi modo de ver le ha hecho más perjuicio a la literatura que bienestar le ha traído más perjuicio que bienestar ¿por qué? porque hay que contar una trama y la trama se hace con anécdotas bien sean ficticias o reales tenemos que aprender a contar y contar no es no es nada más que yo leí una novela de un escritor bastante talentoso Andrés Newman argentino que ganó el premio Alfaguara para cuestión de como unos 12 años atrás y ese libro bueno yo no pude pasar de la página 150 tiene como 300 casi 400 páginas no pude pasar de la página 150 porque entre la primera página y la 150 el personaje lo único que hizo fue salir del hotel y llegar a una cueva cercana a donde estaba alojado el resto no decía nada 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 no contaba nada y eso no puede ser la literatura la literatura tiene que contar el cuento tiene que contar porque si no no es cuento por lo menos tengo esa posición y esa posición la respalda muchos otros escritores hay quienes consideran que no que más bien la narrativa debe tender a no contar nada pero bueno pero ya ese es su problema como dijo Fidel Castro el 26 de julio cuando el ataque al cuartel Moncada yo hago ese comentario y creo que la historia me absolverá vamos a ver qué ocurre y por último bueno el título yo creo que podría tener fíjate me parece que si el personaje le toma tanto cariño a la nigua debería ponerle un nombre debería darle un nombre llamarla Pepita Juanita este Blanca no sé algún nombre así que permite identificarla y que ese fuera el título de este cuento en particular Perlita la podía llamar Perlita bueno también puede parecer una Perlita sí o Perla el nombre Perla funciona la última ganadora del premio Rómulo Gallego se llama Perla Suez la escritora argentina bueno puede ser un nombre femenino no hay problema si le ponen nombre femenino a las tormentas no se lo van a poner a una nigua este bueno sonó feo eso sonó raro perdón pero pero de verdad creo que poniéndole un nombre a la nigua y que ese nombre sea el del el de la historia creo que ganaría un poco y dejando el título de las de cirugía del recuerdo o de un recuerdo o de recuerdos como para título genérico del libro me parecería que sería como algo como mucho más avanzado tenemos que pensar en la literatura actual tenemos que pensar que nosotros somos en este momento contemporáneo de escritores que están haciendo cosas mucho más avanzadas yo no les pido yo no les pido que se pongan a experimentar en cuanto a la narración que si de atrás para adelante de adelante para atrás que si cortan aquí pegan allá y hacen esto por una sencilla razón para hacer eso se necesita tener el conocimiento suficiente y creo que ustedes están en preparación cuando ustedes ya salgan de la etapa de preparación tengan uno dos tres libros publicados empiecen a experimentar si quieren y hacer lo que ustedes quieran pero mientras tanto yo creo que es bueno hacer los textos como no como dice el canon inicio desarrollo y desenlace sino que ustedes lo hagan como lo sientan si quieren narrar intercalado narren intercalado quieren narrar delante para atrás pero siempre con el conocimiento de que es bueno hacerlo pero cuando ya uno tiene la seguridad de poder contar las cosas he leído unos cuantos libros de autores de distintos países su primer libro y me topo generalmente con eso con que quieren hacer una gran experimentación para empezar y se pierden se pierden personas a las cuales incluso tienen bestseller y yo empiezo a leer y llego a una página 20 30 y ya lo que me provoca no es ni siquiera dejar de leer el libro sino prender una una fogata y lanzar el libro ahí o colgarlo de una cuerda en el mástil de la bandera del edificio cosas así le provocan a uno hacer con ese tipo de libro cuya experimentación trata de ponerse por encima del manejo que pueda tener el aspirante escritor o el escritor del lenguaje entonces bueno esas son mis observaciones y creo no son obligatorias no son como como es que se dice en términos legales no son vinculantes simplemente son propuestas José Napoleón gracias bueno creo que hemos cerrado tus fusilamientos José Napoleón tienes algo que decir bueno sí no es solamente algunas aclaratorias pues ya Teresa ese caso pues me sucedió a mí es un cuento autobiográfico realmente cuando yo me quería oyendo cuentos de mi abuelo historias cuando hablaba salía con su el compadre el amigo el otro pues yo oía todos esos cuentos y de ahí es que yo quería sorprender al abuelo cuando le llegara con una negua después de tantos años él no veía una y allí claro esto no es que no duele ni opuesto esto tiene tampoco es un dolor tan fuerte así pero es una explicación que da de vez en cuando de vez en cuando porque él duele fuerte cuando son bastantes cuando ya las las niñas llegan al pie me contaba el abuelo y llegan bastante mi abuelo me contaba que ellos rajaban los talones en los cerros así y rodaban las nicuas los huevos de las nicuas caían como como arvejas de un tamaño que se lo que se la que se la rascaban así con los con el cerro o alguna cosa y caían los promontorios de arvejas en esos casos si duele y de hecho ahí lo relato cuando decía López de Gomara dice que a los españoles le tumbaba hasta los pies y a algunos y a otros los dedos lógicamente pero en mi caso menos mal que no sufrí su dolor de tan fuerza y yo cuidé la verdad la cuidé con el fin el objetivo era llevarle ese recuerdo a mi abuelo para ver que sentía él como no como un homenaje pero sí como una como un gesto de cariño de amor hacia él hacia él en cuanto a lo a lo que es un cuento pues yo quería era relatar esa esa precisamente cómo se pase de la historia de Amazonas de Primaver hasta la llegada del abuelo y lo otro es el estilo no estoy trabajando con una temática de recuerdos no no en absoluto lo que la temática que tengo es relatar hechos sucesos personajes que me han contado o que yo he vivido como tal de esa manera pero donde siempre trato de ficcionar por ejemplo el loquito típico de allá del sitio otro loquito que fue mi tío mío que también era otra inundación que pasó por un pueblo y arrasó con todo todo aquel desastre que dejó el asesinato en un campo también de uno de ellos esto lo estoy lo estoy llevándolo a interficción y realidad pero no es como tal recuerdos del abuelo del abuelo solamente tengo por ahí otro cuento que trata de un tema pero ese tema es tiene cierto parecido pero es en cuanto a la cacería de las lapas que también lo tengo pero esos son los dos únicos cuentos como tal el resto no no porque me quiero flotar el término histórico o sea llevar cosas eso puede llevar y aportarlo o enriquecerlos con algún elemento histórico que quiero que quiero llevarlo y en ese sentido pues he escrito por allí algo sobre eso entonces esa es mi función siempre quiero como dice atarlos o unirlo o colocarle una soga al elemento histórico siempre de todo eso que ya sea ficción o sea autobiográfico o sea como sea pues siempre colocarle ese elemento por lo demás muy buenas las observaciones y le quise agregar como decía Teresa ese elemento de Kafka de Gregorio Gregorio Sansa de esa manera en cuanto al tema de las comillas si traté de utilizar algunos textos por ahí y por allá entonces uniformizar todas esas esas comillas para que quedan de esa manera que lo dice en algunos textos y que todavía se pueden utilizar el resto bueno muchas gracias por haberme leído Napoleón sabes una cosa después de darme cuenta que que tú fuiste a regalarle una anigua a alguien que querías mucho estoy tratando de imaginar qué regalo le harías tú a tu esposa o a tu novia y la imaginación no me da para tanto era como una serie que iba a ser de verdad porque tantos recuerdos tantas historias tantas caminatas tantos cuentos que no me pasó como a Juan Rulfo que Juan Rulfo decía que él nunca tuvo la idea él le contó historias él nunca le contó cuentos y que tuvo que inventarlas no es mi caso es mi caso el contrario quería recomendarle a José Napoleón escuchándolo me hace recordar a un paisano nuestro a Orlando Araujo yo te recomiendo yo te recomiendo que te leas que te busques el libro de él de siete cuentos y compañero de viaje te pueden ayudar te pueden dar digamos como un contexto para que vayas dándoles forma a esas a esos cuentos que tú tienes allí producto de cosas que has visto y que has vivido este Montevila sacó un compilado donde está compañero de viaje y está siete cuentos lo tiene además que es paisano nuestro sí sí Orlando Araujo viene su familia viene él nació en Caldera donde es mi familia pero todos venimos de allá de Trujillo tení quitado por allá tení quitado exactamente disculpa que te hayan interrumpido hermano no tranquilo tranquilo es una conversación es una conversación interruptus sí no yo creo yo creo honestamente yo creo honestamente que el trabajo literario el trabajo literario tiene que ser libre y nosotros tenemos que acostumbrarnos a la libertad a la hora de trabajar no aferrarnos a muchas cosas sino simplemente tratar de ser libre tenemos que tenemos ya bastante cárcel bastante prisión con tener que apelar a un idioma porque el idioma es el código mediante el cual nos comunicamos si el idioma fuera como algunas personas piensan este nada más que un elemento de dominación o un elemento de otras cosas el idioma nos sirve para comunicarnos y tenemos que estar de acuerdo en ciertas normas para podernos comunicar y entonces no podemos estar inventando que cada quien invente si vamos a usar la J o vamos a usar la G que si esta palabra se escribe con Z o con C o con S o con X entonces todas esas cosas todas esas cosas yo creo que tienen que redundar es más bien en que el uso del idioma sea vamos a decir uniforme para todos para que todos podamos comunicarnos porque imagínense ustedes si comunicándonos todos vivimos separados y disparándonos unos a los otros imagínense si el idioma tampoco va a servirnos de pegamento eso es terrible bueno no sé creo que llegó nuestra hora me parece que viene la hora de no nos quedan seis minutos si alguien quiere hacer algún comentario alguna intervención yo quería hablar dale no porque con este cuento de la nigua me aterraron John Delis y José Napoleón primero porque yo estuve en un río allá en Altamira de Cáceres un río extraordinario que yo disfruté muchísimo y imagínate y ahora saber porque ese cuento me impresionó mucho en la noche yo de repente me acordaba del cuento de la nigua y me daba terror me parecía que se me iba a meter un aniguo en el pie entonces me parece que es aterrador casi que Gregorio Samsa yo me estaba acordando mientras hablábamos o mientras hablabas tú José Napoleón que conocía el Estado Lara precisamente a una persona que que se presentaba como extractor de nigua nunca lo vi trabajar nunca nunca vi qué hacía cómo lo hacían pero recuerdo de niño haber visto una persona que lo presentaban como eso como alguien cuya cuyo trabajo era sacar nigua no sé si en realidad lo haría o no lo haría o si era una forma de mamar del gallo o alguna cosa pero pero me figuro que alguien en algún momento usó eso como como profesión como oficio al menos mira Teresa no no te preocupes que los ríos de Altamira son son claros son cristalinos transparentes las nigua están en agua sucia sobre todo en en porqueriza donde hay puercos marranos y bueno en el caso de acá de en el caso de acá del pueblo de Altamira yo no vivo en Altamira actualmente vivo en Barinita cerca de Altamira pero parte de mi infancia fue allí en Altamira pero las nigua están en en aguas en lodo barro sucio puerco donde hay marranos cochinos no en las quebradas así que la próxima vez es que vengas otra vez Altamira primero tienes que llamarme para acompañarte y llevarte a las quebradas para que veas las disfrutes ay gracias no se vale que vengas por aquí y no me llames ok Armando ajá dime Armando solicito un derecho a réplica después te llamo un derecho a réplica sí un derecho a réplica como hacen los raperos el derecho a réplica es por los comentarios de tu cuento sí un derecho a réplica por eso ok lo dejamos para la semana que viene será sí porque nos quedan dos minutos antes de que Fanny nos saque nos quedan dos minutos no yo te llamo ok está bien bueno miren este para la semana que viene entonces ya tenemos que Andreina va a mandar uno de sus cuentos y estén pendientes porque el fin de semana estaré llamando a otras personas ya hoy me he comunicado con dos en un rato me comunico con Napoleón ya serían tres y luego iré según los horarios que me pasaron hay quienes no me pasaron horarios sino que me pasaron el teléfono nada más entonces quienes me pasaron solo el teléfono yo voy a llamar a cualquier hora de madrugada a la hora que sea los voy a sacar de la cama del baño de donde estén pero quienes me pusieron horario que por cierto hubo alguien de ustedes que me puso un horario que fue prácticamente para la semana que viene jueves o viernes entre 8 y 9 de la mañana ya eso es demasiado preciso pero vamos a ver vamos a ver qué pasa les quiero dar las gracias por la asistencia y bueno sigamos adelante y les digo una última cosa por hoy creo creo de verdad en ustedes y creo que ustedes están capacitados y capacitados para que cada quien vaya haciendo su libro vayan escribiendo como les dije al principio cuando crean que ya tienen el texto dominado me lo pueden enviar y yo lo leo con todo cariño no me lo envíen antes o me lo envíen para ver si si así está bien o así está mal no no cuando ustedes sientan que el texto está bien perfecto envíenlo y ahí lo podemos observar revisar y yo hacerles comentarios porque hacerles comentarios a un mismo texto 5, 6, 7 versiones no puedo no me va a dar tiempo recuerden que si cada uno de ustedes va a ser un libro de 40 páginas saquemos la cuenta de son 9 libros y 9 por 4 son 36 son 360 páginas que debo leer y claro no solamente leer sino revisar y corregir entonces es bastante ¿no? es como leerse dos o tres libros o una novela rusa una cosa así entonces creo que vale la pena que ustedes me los envíen y yo con todo el cariño del mundo los reviso y les hago observaciones si hay que hacerlas y se los reenvío lo más pronto posible bueno muchísimas gracias esta ha sido otra sesión del taller de cuento del diplomado de narrativa del centro nacional del libro nuestro patrocinador y bueno y aquí estamos felices y contentos tirándonos piedras entre nosotros pero son piedras cariñosas así que bueno cuídense mucho Dios me los bendiga y me las bendiga y que bueno sigamos adelante yo sé que todos ustedes tienen el talento suficiente para hacer las 40 páginas si no creyera en ustedes ya me habría retirado del taller pero estoy seguro de que todos van a poder hacer su libro cuídense mucho pues feliz tarde gracias feliz fin de semana chao hasta luego igual feliz fin de semana chao gracias